¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de League of Legends y el día de hoy les traigo esta partida que estuvo muy buena la verdad y estuvo muy reñida porque al principio pintaba feo pintaba feo por el hecho de que estaba yo solo en top y después llegó Jinx a ayudarme pero después eran 3 contra nosotros 2 pero a pesar de que éramos 2 contra 3 defendimos con uñas y dientes hasta el final y todo el equipo jugó excelentemente tanto el equipo rojo como el equipo azul todos jugamos muy bien todos nos fuimos con honores porque la verdad la partida estuvo excelente excelentemente reñida así que pues yo los dejo con esta partida yo espero que les guste si les gusta no se olviden de dejar algún comentario en la parte de abajo de compartir con sus amigos de dejar su like que es importantísimo dejar su like para yo saber si quieren que siga subiendo League of Legends si quieren jugar algunas partidas pues ya saben que en todos lados me pueden encontrar como Epsilon Games y muy probablemente salgan en el canal en alguna partida de LOL así que yo los voy a dejar con esta partida que espero que les guste vamos yo me encargo yo me encargo y 4 2 2 y y 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Ha vuelto un enemigo! ¡Listos para la batalla! ¡Me toco! Vamos ¡Sorpresa! ¡Revuelvo! ¡Tu equipo ha denomado una torreta! ¡No aceptar la batalla! ¡Vamos! 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 ¡Yo me encargo! ¡Racha de asesinatos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Tu equipo ha derribado! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡De vuelta! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Un lugar! ¡Listo para la batalla! ¡Un lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡ word «Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!